...establecemos contacto con nuestro compañero Julián Chabert. ¿Cómo estás Julián? Buenas noches. Hola Juli. Hola, Noe, ¿cómo están? El gusto de saludarlos. Bueno, y esta noticia que estaban dando de que crecen los contagios en el país y en la provincia tiene absoluta relación con lo que vamos a ver, porque guardarnos retrae la economía, retrae sobre todo la economía informal y hay mucha gente que vive de la economía informal y yo les vengo contando de hace varias semanas que desde el 2001 que no veíamos tanta gente en los comedores que se quede sin su plato de comida, con lo grave que esto es porque esa gente muchas veces a la noche no come absolutamente nada. Hicimos la nota con Isabel, ustedes se acuerdan, esta mujer que camina 5 kilómetros para ir a buscar ayuda a un merendero allá en los puestos de ciudad, que eso para que ustedes se ubiquen son unos 3 kilómetros arriba del Cerro de la Gloria, realmente es una ciudad lo que hay de arriba, son unas 3 mil personas que viven en puestos, en unos 90 puestos que viven como 5 familias por puesto. Bueno, y les decía, y el Graf dice, gracias a la Graf familia del 7, porque evidentemente hicimos, ahí la ven caminando Isabel, hicimos una nota que caló hondo en muchos corazones y ustedes se van a sorprender de la cantidad de ayuda que llegó para Isabel y para la gente de los puestos. Y quiero destacar, y lo van a ver en las notas, la referente social que es de Barrios de Pie y así como nos decían los salesianos cuando abrieron su casa a la gente en situación de calle, una cosa muy diferente es orar todas las noches por la gente que necesita y otra cosa es abrirle la puerta de su casa. Bueno, yo les aseguro que la gente de Barrios de Pie están en el terreno, donde vamos los vemos, así que esta nota también es para reflejar el trabajo de ellos. Primero, la ayuda que llegó para toda la zona, y están viendo un empresario que es de Junín, que lo van a ver en la nota, que le ha ido muy bien fabricando máscaras, pero dijo, yo también tengo que ayudar, yo tengo que hacer algo, y fue a este lugar y donó 400 máscaras. Toda la ayuda a partir de la nota que hicimos y que se entregó en el día de ayer, lo vemos en esta nota. Encontramos en los puestos, en el comedor, la zona del Pedemonte, entregando todo lo que hemos recibido gracias a la nota del Canal 7 y también agradeciéndole a toda la gente que colaboró. Estamos entregando ropa, alimentos, fresadas, máscaras, chocolate y todo lo donado acá en el Pedemonte. Nos dio ganas de apoyarte, en realidad te vimos a vos, viniendo a estos lugares y nos sentimos un poco en falta, es decir, a uno no le falta nada y bueno, dijimos, vamos a poner nuestro granito de arena. No sabía esta parte de Mendoza, sinceramente, primera vez que subo acá y de no creer lo que hay acá en Mendoza, de que esto exista acá en Mendoza, pensé que pasaba en Buenos Aires nada más esto. Así que bueno, esperemos que se sume gente a colaborar con esta gente que se ve que tiene muchas menos posibilidades que nosotros. Julián, este testimonio último me parece muy importante porque creo que a muchos nos pasa lo mismo, de no conocer en profundidad lo que pasa acá cerquita, que vemos todo tan lejano y que en definitiva está realmente cerca a todos nosotros. Te voy a contar algo y que Federico, que es el empresario y su hermano, que estaba con él porque es una familia empresaria del plástico, me disculpen si les da vergüenza que lo cuente, pero cuando me dijeron y íbamos en la nota, los dos se pusieron a dorar. Dicen que pensaban que eso era, que pasaba en el conurbano bonaerense, no se imaginaban que esto pase en Mendoza. Y otra cosa, fíjense las máscaras que llevaron, los chicos los tomaban como un juguete y después no se lo querían sacar. Entonces se le ocurrió en ese momento la idea de hacer máscaras para niños con motivos infantiles porque es muy importante que en los puestos se protejan, que en los barrios vulnerables se protejan, porque donde entre el virus puede hacer desmanes. Y sí, sobre todo porque la población tal vez está también más vulnerable. Es interesante recordar, Juli, que ahí, y quería decirlo, también está trabajando mucho el municipio. Lo que pasa es que es tanta la gente que cuesta un montón después de tantos años lograr que esa ayuda le signifique un cambio de vida. Lo vamos a ver ahora con la segunda parte de la historia de Isabel, esta abuela de 70 años que camina 5 kilómetros para ir a un merendero y que fue la que generó esta enorme cantidad de ayuda. Más de 40 personas se comunicaron con la gente de Barrio de Pie a lo largo y a lo ancho de Gran Mendoza y Barrio de Pie fue a buscar toda esa ayuda y la entregó ayer. Vamos a ver la segunda parte de Isabel, de la historia de Isabel, y lo que vos decís es así. La municipalidad le consiguió una pensión, la municipalidad ahora le consiguió una cama porque ella nos contó que estaba durmiendo en el piso, le consiguió un colchón y muchísimas cosas. Pero es lo que vos decís, no alcanza para sacarlos de la pobreza, alcanza para tenerlos en una línea de subsistencia. Y es un tema tan viejo como la Argentina. ¿Cómo hacemos para que deje de haber pobres y que dejen de necesitar la asistencia del Estado? Con trabajo en blanco es la única forma, pero todavía estamos muy lejos. Si les parece, vemos la segunda parte de la historia de Isabel, de cómo ella agradece y las cosas que nos cuenta y realmente conmueve. Me siento como que me quiere salir el corazón, porque nunca había tenido nada, nunca, nunca, ni trabajando. Te han visto caminando y te han traído muchas zapatillas. Ahora sí que voy a tener zapatillas. A veces me las ataco en alambre y duele verse eso porque ya soy grande. ¿Te han traído también para este momento frío? ¿Te han traído mucha ropa de abrigo? Sí, sí, el abrigo acá es lo que hace más falta, porque es muy frío. En la noche me tengo que sentar a tomar té porque se siente mucho frío. Y levantarse temprano, a correr los animales y hay que andar, porque hay que ganarse la vida con el sudor de la frente, como dice nuestro Padre Jesús. Y eso he hecho toda mi vida, aunque nunca pude aprender a leer, porque nací con ese problema en los intestinos. Y gracias, porque nunca tuve amor ni de mamá ni de nadie. Gracias, gracias Canarsiete. Bueno, Juli, en definitiva el agradecimiento es para todos los que están del otro lado, que se conmueven igual que nosotros y que dicen, bueno, ¿sabes qué? Tengo esto, puedo ayudar, lo llevo, lo dono, busco la manera, me acerco. Con mucho o con poco aportan justamente para darle una mano a toda esta gente que está viviendo allí en esa zona. Más de 20 pares de zapatillas. Evidentemente la gente de la vida caminando dijeron, queremos ayudar. Zapatillas nuevas, gente que ha ido a comprar zapatillas nuevas que son caras. Y esas zapatillas obviamente no van todas para Isabel porque no puede usar 20 pares y han ido a todo el barrio. Pero Isabel es la que ha sensibilizado esto. Y yo pensaba, y uno quiere creer, que quizás llegue el momento de que Isabel tenga que dejar de subir esa cuesta, de que su vida en estos 70 años es tan dura, que ahora con la asistencia de la municipalidad, que la viene asistiendo hace bastante, hay que decirlo, con la mirada que nosotros ponemos sobre ella y con tantos corazones solidarios, que ella tenga un poco de paz, un poco de tranquilidad y un poco de amor en los años finales de su vida. Y los niños, Juli, que a partir de Isabel también la mirada se derrame hacia toda la gente que está alrededor. Hay muchos niños ahí y hay una gran tarea por hacer de muchos años por venir porque el momento de generar un cambio para todas esas criaturas es ahora. Sí, no, es así. Juli, gracias por esta tarea tan noble que realizás. No solamente mostrarlo, sino como bien decía Noelia hace una semana atrás, también encargarte de la otra parte, de salir a buscar ayudas, respuestas, y eso es realmente importante. Muchas gracias. Y a los mendocinos, antes de que te vayas, decirles que acá en la puerta hoy la gente venía a traer cosas para donar. Muchas gracias a todos. Así que gracias, de verdad gracias a todos.